Estamos en lucha con un convenio justo, estamos en lucha con un convenio justo. Queréis calidad y no queréis pagar. Solamente pedimos algo mínimo que es garantizar el IPC para no empobrecer un salario justo, dos días de reducción para todas las jornadas, para todas. El tema de eventuales, que eventuales y fijos seamos iguales, hay algunas desigualdades, que seamos iguales, que garanticen la estabilidad de empleo y el descuelgue y la ultraactividad indefinida. Son puntos básicos, no pedimos nada más. ¡Gracias por ver el video!